Mientras que el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pugna ante el Instituto Nacional Electoral para que sea registrado como candidato independiente a la presidencia de la República, líderes de agrupaciones sociales prefieren que el autonombrado bronco desista de su sueño presidencial y que mejor presente su renuncia al cargo de mandatario estatal. Activistas como la exlegisladora federal Liliana Flores Benavides consideró que lo detectado por el INE es tan solo la punta del iceberg y de una serie de irregularidades que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tendrá que actuar en su contra por fraude. Para Noticel.mx, Rodolfo García.